Estoy contento, tengo mi pedacito de Panamá en la mano. Nito Cortizo va a tener el honor de entregarle a usted y a 399 familias los títulos de propiedad. ¿Cómo me debo sentir yo hoy aquí delante de ustedes? Con una alegría muy grande. Gracias Presidente Nito Cortizo. Que Dios bendiga a nuestro país. Me siento orgulloso porque la bandera de Panamá la llevamos en el centro de nuestros corazones. Muchas gracias.